Y nos traigo el corrido de la ansiedad de la gloria Voy a contar la tragedia que los hermanos me doy Cuando nos lo hemos tomado, que frena enicia Vicente Me gusta mucho tu esposa, aunque no sepa la gente Vicente le contestó a Cristina con la nombre Y por algo que se quiere, siempre se matan los hombres Pa' que te enamorabas de la misma Que no te envuelve en Sicilia, aunque diré que me entera Cristina fue mía, ya desde que se casara Vicente sacó a su escuadra, diciendo que está tomada Acribillando latinos, allá por la madrugada Cuando frena en el suelo, también le disparó a tiempos Muriendo allí por Cristina, los hermanos al momento Se mataron dos hermanos, acribillándose a ti Se mataron dos hermanos, acribillándose a ti Con el suelo, también le disparó a ti Con el suelo, también le disparó a ti Que no te envuelve en la gente Con el suelo, también le disparó a ti